¡Hola amigas y amigos curiosos! En este vídeo les vamos a dar 10 datos curiosos sobre los leones. Número 1. Los leones son los únicos felinos que viven en manada. Las unidades familiares pueden incluir hasta tres machos, una docena de hembras y sus crías. Número 2. Los leones habitan en las sabanas africanas y en una zona reducida del noreste de la India, pero son una especie muy vulnerable pues antiguamente habitaban en otras partes del mundo de las que han ido desapareciendo. Número 3. Existe una marcada diferencia entre el macho y la hembra, ya que el primero posee una llamativa y frondosa melena. La longitud y el color de ésta depende de la edad, del desgaste físico, de la genética y de las hormonas. Número 4. Después del tigre, es el segundo felino de mayor tamaño. Llega a pesar hasta 200 kilos o un poco más, aunque el peso estándar se mantiene entre los 120 y los 190 kilos. Número 5. El león blanco surgió de un trastorno genético llamado leucismo, donde la piel es más pálida y su pelaje crece en color crema. Es equivalente a un problema de albinismo en los humanos. Número 6. Principalmente las hembras salen de casa para los miembros de su grupo. El león siempre será el primero en comer y lo que reste será devorado por las leonas. Número 7. Los leones cazan animales grandes como sembras, búfalos, ímpalas, ñus y rara vez jirafas. También pueden comer roedores y reptiles. Número 8. Un león empieza a perder fuerza a los 10 o 15 años de edad, dependiendo el desgaste que tuvo en su vida salvaje. En cautiverio pueden vivir hasta 30 años en el caso de los machos. Número 9. Los leones no viven en la selva, a pesar de ser conocidos como los reyes de tal ecosistema. Número 10. La longitud de los leones es de aproximadamente 2 a 2 metros y medio. Esto sin contar su cola que llega a medir un metro de largo, por lo que tienen una longitud aproximada de 3 metros y medio. Amigas y amigos curiosos, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo con más datos curiosos. No olviden dejar en los comentarios sobre qué otros datos curiosos quisieran que subamos vídeos. Recuerden suscribirse y darle me gusta.